En la primera rueda, en segunda división, en la última de la primera rueda, estamos en Linares, 3.740 personas, René Muñoz es el árbitro, y en el primer tiempo, hay una falta, no me parece foul de Fournier, se cobra foul, se queda el jugador un poco resentido, tiro libre Juan Carlos Muñoz, muy flojo Fournier, atención, la pelota se mira, no, la pelota se ataja, a los 40 minutos primer tiempo, 1 a 0, gana Linares a la U. Estamos ya en el segundo tiempo, la U desesperadamente, vean cuánto público, y Horacio Rivas con un tiro estupendo, 44 minutos, consigue el 1 a 1, mucho público y victoria para nadie, empate, 1 a 1. Estamos en Chillán, arbitra Isidro Correjo, Llublense con Curicó, va el equipo de Llublense a la carga, una buena palomita, salta el público local, y Pedro Pavés se zambulla a los 41 minutos, el segundo tiempo, para darle la ventaja al equipo de Chillanejo, parecía victoria, pero no fue así. Porque Héctor Miranda hace un muy buen sombrerito, y consigue a los 44, el 1 a 1, columna en medio, Llublense 1, Curicó 1. Se abraza a los únicos dirigentes que había, el equipo visitante. Estamos en los Andes, Cobrandino recibe a Wanderers, Cobrandino retiene su camiseta verde, Wanderers está de blanco, hay un foul clarito, se apoyan al saltar. Tiro libre, segundo tiempo ya profundamente, y cabezazo, Juan Salinas, el buen, para derrotar a un flojo, Guillermo Velasco. 1.359 espectadores, Juan Riquelme, el árbitro, 384.900 pesos, recaudación, buen cabezazo, mala reacción de Velasco. Victoria para el local, Cobrandino 1, Wanderers 0. Estamos en Ovalle, 737 espectadores, frente a Antofagasta. Un muy buen cabezazo de Muñoz, haciendo tiempo, y abre la cuenta para el equipo local, para Ovalle, Jorge Villalobos es el árbitro. El equipo verde es el local, yo creo que observen este gol y me van a contar o van a comentar de qué se trata este gol. Pareciera que al devolverle la pelota, el jugador viene de posición fuera de juego. Hay una bandera en alto, se paran los jugadores, que cobró y no cobró. Y González aprovecha los 36 y marca el 2 a 0, que será definitivo. Ovalle 2, Antofagasta 0, mucha sorpresa en el segundo gol. En Temuco, Armando Jara de cabeza, se pide ahí una infracción. Alan Gutiérrez no acepta, 43 minutos primer tiempo, 1 a 0, gana el local sobre Colchagua. Armando Jara es un lateral. Y Mauricio Guevara, siempre muy efectivo a los 45, pone 2 a 0, que será el definitivo. Expulsado Mardones y Tapia de Colchagua. Temuco 2, Colchagua 0. Acá en la capital, Auda recibe a Coquimbo, JJ Pérez, es el árbitro. Ahí se va, Claudio Pabez, qué gran jugada. Busca la devolución, va la devolución, hay penal, pareciera. Don José Joaquín Pérez cobra. Y el goleador de Cigne, Julio, de penal. Le da la victoria a Coquimbo. Auda a 0, Coquimbo, 1. Gana la visita. En Quillota, homenaje para Pato Yáñez. Alfredo Volar, el alcalde, le regala una plaqueta al gran jugador internacional, que fue muy bien recibido, como lo es en todas partes, por su simpatía y su modestia. El local le brinda, además, una espléndida victoria. Un córner de Ronnie Baeza y Miguel Huerta, a los 12 minutos de primer tiempo, pone en 1 a 0. Otra vez Ronnie Baeza. Alfredo Garrido se ha habilitado, se la encuentra. Y a los 43 de primer tiempo, en 2 a 0. Esa es la ventaja para San Luis, al cabo de los 45 minutos. Estamos en el segundo periodo, 20 minutos. El cacharro Garrido la emboca, preciosamente. Y deja 3 a 0 la cuenta. Eduardo Campoas es el árbitro. Y ahí va Ronnie Baeza, saliendo casi de su propio terreno, a los 24. Coloca el 4 a 0, que ha de ser definitivo, como venaje al Pato Yáñez. Y ahora, victoria de Lota sobre Puerto Montt. Esta victoria significa que el equipo de la U es el único puntero en la zona sur. Hay un tiro de esquina, segundo tiempo ya, 25 minutos. Miguel Ángel Luengo es el árbitro. Y un cabezazo larguísimo de Miguel Frías para conseguir el 1 a 0, que ha de ser la victoria del equipo de Lota sobre Puerto Montt. Y acá cerca, en Melipilla, Soy Inca con Palestino. Y Soy Inca gana porque a los 39 minutos, vean. Con qué comodidad, y quemar a la cancha, gente de Melipilla. Y hay una falta, pero igual sigue Manuel Montesino y pone la ventaja para Soy Inca. Digamos que a los 34 minutos, primer tiempo, Marcoleta pateó un penal. Estamos repitiendo la acción. Y Cocio, el portero del equipo de Lota.